¿Está tomando medicina para el Parkinson? No. Todavía no, no quiere tomar nada, ¿verdad? No. Pero sí se está moviendo su mano y su pierna izquierda, ¿verdad? Ajá. ¿Qué le ha dicho su médico allá? Que es estrés, el trabajo, que es depresión. ¿Pero lo vio el neurólogo? No, no, no. ¿Qué le dijo el neurólogo? Al principio que se pensó que era Parkinson. Me dijo que me vio, me compuse una semana bien y me dijo que no era eso, que era algo diferente. ¿Y por qué no le dijo que era? Era como síntomas, como síntomas salvación. Síntomas. A ver, levante la mano. La ciudad es por el parque. Mire, pues el señor tiene movimiento por todos lados. Ahorita no le está moviendo porque lo está indicando. Pero cuando yo lo veo, a veces se le mueve bastante. A ver, camine para allá. A ver, siéntese. No tiene muchos síntomas. No, 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 no. Pero no habla muy bien. Sí, bueno, yo siempre he sido de cartamudo. Sí. Habla muy rápido siempre. Bueno, pero pues vamos a ver cómo le quitamos sus síntomas de lo que tiene, que parece Parkinson. Exactamente. Tiene ocho meses con este problema, ¿va? Sí. También le tomamos una resonancia magnética de columna cervical y encontramos varias hernias aquí. El radiólogo solo nos reporta dos hernias. Pero pues aquí, no sé si se ve mejor aquí. Es la misma. Se le ven las hernias en la columna cervical. Que pensamos nosotros que eso puede ser una de las causas de su Parkinson. Parece que van a sacar otros exámenes más importantes para verle su Parkinson. Pero luego vamos a iniciar el tratamiento y lo vamos a citar en un mes para ver cómo va. Le vamos a dar puros antibióticos para hongos y otras cosas más que le vamos a dar para ver cómo viene usted. Lo que pasa es que tomó la medicina, ¿va? No. No ha tomado la medicina, pero no se le ve que está moviendo mucho. Al rato se le ve. Bueno, cómo nervioso, sí. ¿Cómo? Sí, cuando está nervioso se pone muchísimo. Sí, se le pone, se le mueve mucho. Pero ahora no se nota que está tindiendo. Bueno, vamos a ir viendo cómo va mes a mes. Ajá. Ok. Estamos aquí con el señor que vino hace tres semanas para su problema de Parkinson, que tenía año y medio con el Parkinson. Año y medio con el Parkinson. Y iba para atrás, para atrás, para atrás, ¿va? Iba aumentándole la temblorina. El señor vino hace un mes. ¿Cómo vino usted? ¿Cómo temblaba hace un mes? Bueno, probablemente tenemos el video de cómo temblaba. ¿Cómo temblaba usted? Un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Así venía. Y ahora ponga las manos bien, pues ya no tiene nada de Parkinson, de movimiento, ¿va? O sea, todavía tiene atolondramiento para caminar y para hablar un poco y no sé qué otras cosas. ¿Cómo lo ve a su esposo? Mejor. Ajá. Mucho mejor ha mejorado. Cuando él estaba acercado, temblaba demasiado. Y yo le decía, lo trataba de agarrar para, no te puedes controlar. Y me decía, no, es que no, no es algo que yo pueda controlar. Pero ya ahorita ya muchísimo mejor. ¿Qué tanto ha mejorado él? Un 30. Un 30%. Sí. Eh, ok. Nosotros estamos tratando pacientes con Parkinson, con puros antibióticos. Eso es algo que el médico no lo sabe. No lo sabe. Y este señor, hay una cosa muy especial. Su señora, le quitó la medicina del Parkinson después de una semana, ¿va? Sí. ¿Qué le dijo usted a él? Que yo no quería que se la tomara y que yo nomás quería ver, que se tomara el medicamento que le daban aquí, para que viera la reacción, lo diferente. La medicina que le dieron en el otro lado, él nada más lo mantenía como dormido. Y yo lo veía aquí. Y los movimientos no se los quitaban. Nomás un ratito. Un ratito mientras tomaba. Pero estamos viendo que la medicina que le estamos dando de antibióticos al señor, le está funcionando. ¿Por qué razón? Porque ya no toma medicina para el Parkinson. Lo que pasa es que él también estaba, tenía muy poco Parkinson. ¿Verdad? Ahorita, no sé si ya vimos el video, cómo vino la primera vez. Pero estamos demostrando que el Parkinson se cura con antibióticos. Entonces, por favor, si algún médico quiere venir a ver cómo estamos tratando a los pacientes de Parkinson, estamos abiertos. Son puros antibióticos. Tenemos varios pacientes ya de Parkinson en tratamiento que se han mejorado bastante. Entonces, esto que estamos haciendo es completamente diferente a lo que está haciendo la medicina moderna. Que dicen que el Parkinson no tiene cura, que no se sabe qué es. Lo que estamos encontrando, se lo voy a mostrar otra vez, ya se lo mostré antes. Tiene lesiones en el cuello, de inflamación e infección en el cuello. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Parkinson viene de ahí, las lesiones que están en el cuello, como lo dije antes. Pues vamos a seguir dando el tratamiento al señor, vamos a darle para un mes más y vamos a ver cómo viene dentro de un mes más. Espero que mejor. Gracias. Qué bueno que ya nos está tomando la medicina para el Parkinson. Porque eso me demuestra a mí y le demuestra a todo el mundo que los antibióticos están funcionando. Sí. ¿Verdad? Ándale pues señor, que tenga buen viaje y regreso. ¿Hasta dónde va? Los Ángeles. Hasta Los Ángeles. ¿Cuántos médicos estaba viendo usted para un Parkinson? Dos. ¿Y le decían que había cura? No. Ahorita usted tiene un 30% de mejoría. Esperamos que lo vamos a llegar a curar completamente. Es el primer mes que viene. Es un 30% de mejoría. Vamos a ver cómo va. Probablemente unos cuatro, seis meses, ocho meses, un año van a necesitar. Pero ya se le ve mejor, camina mejor, ya no se mueve tanto. ¿Verdad? Sí. Bueno. Aquí estamos tratando pacientes con Parkinson con puros antibióticos. Van a decir que estoy loco, pero no le puedo decir al señor que está loco. O que es mentira, ¿verdad? No. ¿Verdad? ¿En qué lugar trabajan ustedes? No, yo no trabajo en el hospital. No, no, no. ¿En una bodega? ¿Y qué le dice la gente que ya está diferente? Pues la verdad ahorita no me hubieran visto. No. Están alegres, vean. Se van a sorprender. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, que tenga un buen viaje para Los Ángeles. ¿Y cuándo va a ir con su médico que le está dando el trocalita? Eh, fines de este mes. Ah, pues. ¿Le dice que a ver cómo lo ve? Sí. ¿Verdad? No me la va a creer. No se la va a creer, ¿verdad? Ajá. ¿Y le va a decir que no está tomando la medicina? No sé. Dígase. Ok. Ángel, pues. Que tengan un buen viaje y regreso para Los Ángeles. Gracias. 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 Muy bien.